¡Seguimos en este Frente a Frente! Y la historia con Maradona que casi todos los invitados tienen o nos traen al recuerdo La de Nico Frutos justo coincide con Maradona y realmente es imperdible Para mañana llegar al trabajo y decir ¿Sabés que anoche bien Frente a Frente a Nico Frutos le pasó tal y tal cosa en Bélgica? Pero vamos a dejarlo para dentro de un ratito nada más La historia cuenta que Pepe San llega a las inferiores de River Que se convierte en el máximo artillero de la historia de inferiores de River Con 135 tantos Y vos sos un tipo grandote físicamente Ahora, ¿cómo fue tu historia? Porque no te creían la edad que tenías ¿Vos explotaste físicamente de chiquito? Sí, yo era grandote, pero mi edad era grande en ese momento Y cuando caí en novena, Busty no creía mi edad ¿Novena qué edad tenés? Y 14 años Y le sacaba una cabeza, dos, le sacaba al otro chico Ah, la pipeta, era mucho más alto Y Busty, que era el entrenador de River, no creía la edad que tenía No creía Vamos a ver qué nos cuenta Jorge Busty Ver para creer titulamos esta historia Y aquí la tenemos Y bueno, José Kurti, que estaba en ese momento ahí, no creía la edad que podía tener Y le pidió el documento al papá Y bueno, se corroborró que realmente era para la novena división de River Y bueno, fuimos a jugar un partido de precampeonato a Ferro En la cancha auxiliar de Ferro José actuó, actuó muy bien Hizo un par de goles, hizo un par de goles Y bueno, y la gente de Ferro no podía, también vino a preguntar Cacho Jiménez, que estaba de coordinador ahí Me preguntó de dónde sacábamos este tipo de jugadores nosotros Y bueno, y un poco le contamos de cómo había venido Que nosotros dudábamos también de la edad Pero, este, al final no, no, es verdad Tenía la cara como era, de la edad era Bueno, José, si me olvidé de algo Terminá la voz, contarle a A Fantino Yo desde acá te mando un Afecto muy grande Siempre te recuerdo bien A pesar de que hace mucho tiempo que no nos vemos Pero bueno, te deseo lo mejor y que sigas Tu carrera ascendente como estás hasta hoy Antes de mi historia en sí Vamos a mandar un abrazo a Jorge Bustit Yo te decía que acá se mezcla un poquito De los dos programas que tenemos, ¿no? El saludo, tipos que han sido muy importantes En tu historia personal, ¿no? Sí, Jorge, sí, Jorge, sí Jorge también hace mucho no lo veo Lo mando un abrazo grande Y sigue quemado como siempre Sigue quemado Contame, ¿no creían en la edad que tenías? No, no creían porque Yo tenía 14 años Pero allá en Corrientes ya jugaba con los más grandes Y era físico grande ¿A qué te referís cuando decías jugaba con los más grandes? Ya jugaba en primera yo allá en Bellavista ¿Con 14 años? Con 14 años ¿En la primera club de Bellavista? En el barrio norte se llamaba Ah, pero había que aguantársela Sí, sí, por eso Y mi viejo, adentro Con miedo, sin miedo, adentro ¿Hacías goles? Hacía goles y jugaba bastante bien con los pies Entonces mi viejo me dijo Vamos para Buenos Aires Y habló con Pedro González que lo conocía Y justo caímos en la mano de Jorge y de Kurti Ajá Claro, te subieron de categoría Me subieron de categoría Y le hago cuatro goles a la octava ¿Cuatro goles en la prueba de la octava? La octava, sí Cuatro goles le hago a Kurti Y se va al lado de Jorge y le dice Pero este pibe hace goles y le dice Pero es muy grandote Y dudaba en dejarme ¿También en la octava? Sí O sea, menos mal que no te probaron en séptima Dudaba Y dice Le vamos a pedir el documento por la duda A ver qué edad tiene Y cuando vieron que era novena Me dejaron Ahí lo llamaron a mi viejo Lo mandaron a Fútbol Amateur Y hicieron todos los papeles Y quedaste ¿Cuántos goles hiciste en la novena? En la novena, 31 Pero lo más gracioso es que yo en sexta hago más goles Hago 33 goles Y eran tres categorías más Van pasando los años Y todos pensaban que por mi equiparación de físico No iba a dejar de hacer goles Claro Y... Contame, novena, 31 En octava En octava, 27 En sexta, en séptima En séptima, 29 Y en sexta salgo campeón y hago 33 goles ¡33 goles! Y en quinta que ya me subieron a la reserva Hice 15 goles 10 goles en 10 partidos Porque jugaba en reserva y bajaba Claro, porque el buen jugador que tiene condiciones De quinta a salta a reserva De a salta a reserva La mayoría Y en cuarta hice 15 goles en 10 partidos Y ahí me llevan a Colón Yo no debuto en River ¿15 goles en 10 partidos en cuarta? En cuarta Y ahí me llevan a Colón Ruso me ve y me llevo a Colón Escuchame, ¿quiénes estaban con vos en las inferiores? ¿Con quién que después llegaron a primera copartista de plantel? Con Guillermo Pereira Sí Costanzo De Michele ¿Con Micho también? Andolfi Estaban todos en la pensión con el mismo Ajá ¿Micho? Que trabajaban en esa época de Michele Sí, sí, trabajábamos todos juntos ahí arriba ¿Trabajaban en la parte de prensa? Creo que era cadete Prensa, yo trabajé en prensa Yo pasé por todos lados porque me echaban ¿Qué hiciste, por ejemplo? Hice prensa Después hice los carnés de... Arriba con un señor hice los carnés de los socios Después trabajé en presidencia ¿Qué hacías de presidencia? Y en presidencia abría los presidentes, abría las puertas Me mandaban a llevar los correos argentinos, me llevaban a CKDT Un día me mandaron allá en la cancha huracán me mandaron a llevar un sobre Me perdí y vine como a las 8 o 9 de la noche Pero para, 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 ¿vos abrías las puertas a los presidentes? Abría las puertas a los presidentes, a Aguilar, a Daviche ¿Con edad de qué? Y tenía 17 años ¿Y te daban una moneda en la mano cuando pasaban? No, me tocaban la cabeza ¿Abrías la puerta a los presidentes? Sí, es genial Sí, a Mariel, ¿sabes cuántas veces le abrí la puerta? Le abrí la puerta, pero el tipo no podía ni tocarla Buenas tardes, buenas tardes Era grandote aparte Sí Escuché esta historia que trae José Pintado Tu entrenador en inferiores también Y es muy buena Muy buena Hablando de lo calentón ¿Sos calentón vos? Sí Se te nota tranquilo Pero en la cancha que te transformás En la cancha a veces sí Sí, seguro A veces me saco ¿Vos te acordás lo que te pasó en México? Más o menos Vamos a ver, lo cuenta Pintado José, ¿te acordás en Chile? Cuando fuimos a jugar el torneo internacional Y la gente del Cruz Azul te sirvió por todos lados Te surtió Que te tuve que salvar yo ese día, ¿eh? Me tuve que meter en la cancha para pararte Porque te habías puesto loco Estabas para cualquier cosa Otra cosa Contale, dale Que vos fuiste el jugador Que lograste 100 goles en fútbol juvenil Ya después, luego lo pasaste Y pensar que si no te paro ese día En la cancha de la Universidad Católica No sé si llegabas a los 100 goles Un gran abrazo a José Pintado Hermano de David Pintado Que también te tuvo en Inferiores ¿Qué te pasó en este torneo? ¿Qué fue? ¿Un amistoso? No, ahí hubo un torneo grande Estaba el Vitorio Brasil El Cruz Azul El Palmeira Todo Había mucho equipo Y con el Cruz Azul Estaban Estaban andando como locos Y con uno me calenté y casi No, las trompadas Y se armó un quirombo Me tuvo que sacar Me llevó al vestuario Me tranquilizó ¿Sabes que cuando veo que usted Acá dispara un poco la anécdota Para charlar, ¿no? Para convertir esto en una conversación O ir por otro lado en la nota Cuando los veo A los jugadores de fútbol Que reciben una patada Vos que sos Generalmente recibiste espaldas Y tenés siempre un defensor Que te mete O te pega O te atras Esas patadas Que ustedes giran Dan vueltas Sé que algunas Si deben doler Pero ¿Duelen realmente La mayoría o no? ¿O es toda una exageración? No, algunas duelen Algunas duelen Pero Sentí más las patadas Después del partido Porque en caliente No sentí tanto Cuando tu cuerpo está Está en caliente No sientes tanto las patadas Por ahí vos sí Sentís que te pegan Pero después Cuando termina el partido En frío Ahí sí En tu casa te duele todo ¿Cuál es la patada Que más duele? ¿La patada que se pega En qué parte? En el A mí me duelen mucho Los gemelos ¿En los gemelos? Sí, los gemelos ¿Y te entran ahí? ¿Te entran con qué? ¿Con las rodillas ¿Te entran ahí o te entran con...? No, con los tapones ¿Con los tapones? Sí, sí ¿Te raspan? Sí No te puedo mostrar Si no te muestro Tengo acá un ¿Tenés marcado? Un taponcito Ajá ¿Y qué decís Cuando te entran así? No, nada Trato de De hacer lo mío también De meter No me acuerdo Quién juega con tobiceras Con caniceras atrás Un jugador de fútbol Te juro Juega con caniceras atrás Con caniceras adelante Y caniceras atrás Porque le pegaban Sí Y te protegen Muchas fracturas Se producen también desde atrás Y sí, muchas sí Pero ahora se juega fuerte ¿No? Con mala intención Se juega muy fuerte Y algunas patadillas El otro día me causó gracia ¿No, Pepe? Por eso habla del fútbol argentino ¿Vos viste el bautismo Que le metieron A Santiago Solari Cuando tocó la primera pelota En el fútbol argentino El pibito de central ¿Vos viste como le entró atrás? Sí O sea, eso marca lo que es fútbol argentino O sea, recibe la pelota Pero te pone como para que sientas Sí, sí, sí Nos vamos a ir al corte En el próximo bloque Se viene el triunfo menos pensado Te lo va a contar Lo va a contar Matías Fritzler Compañero de Lanús Compartiste habitación con Fritzler Comparto habitación ¿Cómo es Fritzler? ¿Es tranquilo? Tranquilo, tranquilo Somos medio parecidos En las concentraciones Somos de hablar poco Miramos mucha tele ¿Este es el que ve DVD, Matías? Matías ve mucho DVD ¿Qué ve en DVD? Películas Me encanta películas ¿Se lleva la concentración? Se lleva 10 películas y se ve Pregunto y seme sincero Total, si me metís la sonrisa Y con la sonrisa Meter un primer plano Pepe Y con el primer plano nos vamos Yo voy a hacer una pregunta de Fritzler Y nos vamos a ir al corte Las 10 películas que lleva Fritzler a la habitación ¿Son alquiladas o las bajas? No, son las bajas Vamos al corte Vamos, ya volvemos Dale, ya está bonito Ya vamos Chau Chau